Y regresa a los escenarios, una colombiana que cautiva con su belleza y su voz. Y esta vez para revivir buenos tiempos de la década de los 90, Abel Hernández está con ella en nuestro estudio. Adelante, Abel. Y sí, aquí estamos, es un gustazo saludarle, están escuchando pues Amor Prohibido y es interpretado este tema por Carolina Laó, que llega con un nuevo material que se llama Clásicos que enamoran, que usted y yo lo vamos a tener seguramente para oírlo donde quiera, porque está buenísimo. Bueno, y también está buenísima Carolina Laó que está al lado. Un besote bien grande. ¿Cómo estás? Me dicen por ahí que este es el mejor trabajo que ha hecho en tu vida, ¿es verdad? Este es el mejor trabajo de toda mi carrera. ¿Por qué? Porque Clásicos que enamoran son 20 éxitos de la década de los 90. Son esas letras con las que nos enamoramos, además dedicamos. Es un álbum lleno de recuerdos, canciones como Amor Prohibido, como La Flor, Zúmbalo. Mira dime si tú no me quieres para morirme de pena. Todas estas canciones maravillosas de la década de los 90. Claro, me encanta porque las personas que lo tengan en este álbum completo pueden verte y oírte porque tiene el audio y tiene el video. Claro que sí, toda la producción es un concierto en vivo grabado en Colombia, está ya disponible en YouTube. Solamente escriben Clásicos que enamoran y ya les salen todos los éxitos. La sorpresota es que le tiene a todo el pulpo de Miami porque vas a estar muy pronto con ellos cantando en vivo con nosotros en la tarima de Telemundo en la calle 8, el carnaval. Sí, Telemundo, Telemundo me está dando la oportunidad de estar de regreso en el carnaval más importante de la Florida, calle 8 con mis clásicos que enamoran. Es la oportunidad para reencontrarnos, para bailar, para recordar y para revivir todos estos clásicos de la década de los 90. Así que ya lo saben, clásicos que enamoran y también un clásico que ya está en la tarima de Telemundo el domingo 12 de marzo. Domingo 12 de marzo, igual seguimos conectados en Instagram, Carolina Laó, redes sociales, estoy súper, súper al día y obviamente iTunes, Spotify, en todas partes, Codiscos, es una producción maravillosa. Carolina Laó, un servidor, a ver Hernández, le dice que usted está con Telemundo 51. Qué linda está, ¿no? Bella, ya estaremos juntos allá en calle 8. Sí, será.